En esta época de lo que más se habla es de regalos, y no es para menos porque bueno, es Navidad, que esperabas que dijera, obviamente es por la Navidad. Pero solamente para darte envidia, hoy voy a decirte de algunos de los regalos más caros de la historia de la Navidad. A todos nos ha pasado alguna vez que nosotros nos regalamos unos calcetines, pero a tu primo rico o tu mejor amigo le regalan un coche de control remoto o tu videojuego favorito. Creo que todos hemos vivido esto al menos una vez, y es por eso que hoy vengo a darte aún más envidia. Hoy quiero platicarte sobre los regalos de Navidad más caros que alguna persona le haya dado a otra persona jamás. Y es que yo sé que es como tradición anual familiar y en el trabajo y con los amigos, que siempre está el famoso intercambio de regalos, que la neta es algo super cool porque pues independientemente de quién te tocó, le vas a demostrar que es una persona muy especial para ti, y la verdad es que todo es mejor porque es sorpresa. El problema de este maldito juego es que muy poco respetan el límite de dinero que se pone para comprar los regalos, y la neta me caga porque por más pequeña que sea la cantidad, hay muy buenos regalos que puedes dar. Creo que todo es cuestión de imaginación. El problema es que tú puedes esforzarte por darle algo super padre a los demás y ellos no a ti. Eso me pasó una vez que iba en la secundaria y le regalé a una niña un peluche y un disco con una carta, y ella solamente me regaló una almohada. En serio. Aparte no sé quién de sus papás fue el de la idea de que una almohada era un regalo perfecto de Navidad para un niño de 12 años. Pero bueno, creo que entiendes la idea de dónde quiero llegar. Aparte no es por nada, pero aquí es donde voy a tocar el tema del video. Leo, ¿nunca tuviste al típico amigo super rico? Lo digo porque la familia de ese niño le regalaba cosas super caras y la verdad es que nos gustaban a todos, desde juguetes, películas, videojuegos... Vaya, hasta me acuerdo que hubo una Navidad donde la familia de un amigo me invitó a viajar con ellos a la playa. Y es que, aunque lo importante no es el regalo como tal, sino que ¿con quién es que pasas esta temporada? Definitivamente es cool tener uno de estos amigos. Pero bueno, si yo te estoy presumiendo esto y me siento especial, déjame decirte que no es nada en comparación con los regalos más caros que le hayan dado de Navidad a alguien. Porque, para que te des una idea, más o menos el promedio de los regalos de una familia en Estados Unidos de Navidad es de unos 500 dólares. Lo cual, pues para ciertos países como donde yo vivo puede ser muchísimo, considerando que el promedio son 4 personas por familia. Así que bueno, para empezar con los regalos de Navidad más caros que alguna vez se hayan dado, te voy a platicar que en Navidad del 2016 el rapero Tyga le regaló a Kylie Jenner un reloj de diamantes valorado en 33 mil dólares. Bueno, pero espera, Tyga es un rapero cuya fortuna asciende a los 50 millones de dólares y cuando le dio un anillo tenía 27 años. Ahora, por si no lo sabes, Kylie Jenner es una de las hermanas de la familia Kardashian. Ya sabes, esa familia que se hizo famosa porque uno de ellos hizo un video no por. Bueno, pues ella fue la afortunada de recibir este anillo de parte de su novio, pero a ver, cuando a ella se lo regalaron solamente tenía 19 años. Y lo peor de todo es que ella no es la única de la familia que va a estar en esta lista. Su hermana mayor, sí, la que hice el video no por, Kim Kardashian, recibió un regalo de parte de su novio, el otro rapero Kanye West, que era una bolsa de Hermes para las Navidades del 2013. Pero a ver, por si no conoces a la marca Hermes, es una de las marcas de accesorios más caras de todo el mundo porque todo es hecho a mano. Bueno, pues una bolsa puede llegar a costar hasta unos 150 mil dólares, pero para la bolsa de Kanye de su regalo a Kim se supone que cuesta solamente 50 mil dólares. Pero aquí no acaba su regalo, no. De hecho, esa bolsa la mandó a pintar con George Kondo para que le hiciera una pieza única. Y aunque no se sabe cuánto pagó por la pintada de esa bolsa a mano, muchos dicen que aproximadamente pagó unos 100 mil dólares. Así que bueno, ya sabes que si quieres pertenecer a la familia Kardashian, deberías de tener dinero para regalar a Navidad. Ah, y ser rapero. Pero eso puede ser incluso muy, muy, muy poco para otras celebridades. Por ejemplo, el siguiente caso de nuestra lista es Chris Brown, que sabemos que ama a los animales, pero su hija los ama aún más. Así que en el 2016 le quiso regalar un perro que muy pocas personas pueden comprar de su raza, que está considerada como la raza de perros más cara del mundo, el Mastiff tibetano, cuyo precio tuvo que pagar alrededor de 1.5 millones de dólares por cada perro. Todo para hacer feliz a su hija, pero bueno, creo que es necesario que le haya comprado ese perro porque su hija se llama Royalty. Así que lo mejor para la realeza. Por cierto, como dato curioso, no es el precio más caro que se haya pagado por un perro de esta raza. Esto fue en el 2014 y fueron 2 millones de dólares. Sí, la verdad es que prefería adoptar a un perro en la calle y tomar esos 2 millones y hacer un refugio gigantesco para perritos, pero pues cada quien sabe qué hacer con su dinero. Pero si quieres saber de una pareja que neta se la voló con lo excéntrico a mi gusto de lo que fue un simple regalo de Navidad para ellos, tienes que saber lo que le regaló Angelina Jolie a Brad Pitt. Obviamente, antes de que se mandaran al carajo, fue en el 2012. Y según la historia, Brad siempre quiso una cascada con el sonido de una cascada porque ese sonido lo relaja mucho y Angelina se lo cumplió. En la Navidad de ese año, Jolie mandó a hacer su propia cascada debajo de la casa donde vivían en California. De esa manera, Brad podía escuchar el sonido del agua cayendo de día y de noche. Ya sabes cómo son los famosos. O sea, en lugar de comprar unas bocinas y pusieran un video de YouTube que se llame Agua de Cascada Reproduciéndose por 10 Horas, no, ella literal le mandó a hacer una cascada por el módico precio de 1.6 millones de dólares. El siguiente caso de este video que te va a hacer sentir como un estúpido y es que no sé si recuerdas a Mike Tyson. Ese exboxeador que literal lo tuvo todo en su momento y fue el rey del deporte que estuvo considerado por muchos años como el mejor de su tiempo. Hasta que bueno, llegaron los cheques de dinero con 9 cifras y le presentaron el alcohol y las drogas. Ya sabes, la típica historia de esa persona que se bule exitoso y es el mejor en lo que hace pero su carrera se va a la mierda por culpa de las drogas. Bueno, pues Mike tuvo una relación amorosa en 1988 con una mujer llamada Robin Gibbons que a pesar de lo mal que terminaron, en su momento Mike le regaló absolutamente todo. Y es que, aparte de casas, coches, mansiones, ropa y accesorios de lujo, se dice que Tyson gastó 2.3 millones de dólares en una tina de baño para ella. Pero espera, porque si lo ajustamos a la inflación de hoy, resulta que la tina costó unos 4.8 millones de dólares. ¿Cómo es que una tina de baño puede costar 4.8 millones de dólares? Bueno, la respuesta es muy sencilla. La tina estaba hecha de oro de 24 kilates. Pero eso no es absolutamente nada comparado con el regalo más caro que se ha dado en la Navidad. Según documentos que salieron a la luz a la compra y venta de este departamento, el magnante de fertilizantes ruso Dmitry Rivolovlek le compró a su hija, tan solo de 22 años, un departamento en Nueva York que costó 88 millones de dólares. 88 millones de dólares y eso solamente se lo dio como un regalo de Navidad porque ella estaba estudiando en Estados Unidos en el momento. Por eso su papá vio la necesidad de comprar un departamento de esa cantidad para que su hija pudiera vivir tranquilamente a los 10 cuartos que ofrece. Claro que no solamente va a ser para ella porque la condición de su papá para que se lo quedara fue que cuando él lo visitara en Estados Unidos se pudiera quedar ahí. Y claro, es bastante obvio porque seguramente el señor se quedó sin dinero para poder alquilar una habitación de hotel. Bueno, la verdad es que no. Obviamente si gastas 88 millones de dólares es porque puedes incluso comprar un hotel. Manu, feliz Navidad, hoy es 25. Feliz Navidad a todos, se me había olvidado, es que como estoy adelantando el video se me había olvidado que ya es 25 para ustedes que estén viendo este video. Qué bueno que estén viéndome en Navidad, neta me da mucho gusto, 25. Y que estén viendo un video de Wefer está de huevos. Muchas gracias, yo en este momento seguramente estoy descansando de mi puta gripa. Y nada, ojalá se les estén pasando de huevos, neta, se los deseo. Luego, Manu, no te creas, jajaja. ¿Crees que en el mundo sobreviviría a un apocalipsis zombie? Pues depende de la velocidad a la que te infectes. Porque si es como una epidemia muy fuerte, yo creo que no, está cabrón. O sea, uno se infecta, se infecta un metro, se infecta un centro comercial y ya valió madres. Imagínate todas las casas, todo sería rapidísimo. O sea, antes de que pudiera reaccionar el gobierno así, valdríamos madres. Pero si tarda algo de que, no sé, una semana que te infectes y empiezas a presentar síntomas y se puede tratar y se puede estudiar y todo, pues yo creo que sí. Dependiendo de la velocidad, la verdad. Luego, Adolf. Hay tres puntitos, espero que no sea Adolf Hitler, ¿ok? Así que te vamos a poner Adolf, no sé, López o algo así. No sé por qué los nombres usuarios me lo están poniendo cortos. Lo siento mucho. Hola, WFL, una pregunta. ¿Qué pasaría si toda la tecnología en el mundo deja de funcionar? A ver, tecnología va desde... Desde un celular hasta una lanza, ¿ok? O hasta hacer fuego con piedras. Todo es tecnología. Entonces, si quitas la tecnología de un segundo para otro, o sea, que neta nada funcione, probablemente las personas que vivan en zonas urbanas muy fuertes o muy metidos se mueran. O sea, por ejemplo, las personas que viven en Nueva York, les quitas la tecnología, o sea, les quitas que ya no funcione la refrigeración, que ya no funcionen las latas, porque finalmente las latas son una herramienta creada por el hombre que es tecnología. O sea, les quitas que no funcione todo y se tendrían que empezar a comer entre ellos y probablemente mucha gente moriría de hambre. Estaría muy cagado. Tal vez algún día haga un video sobre eso, Adolf. Adolf, ¿qué? Luego, Santia. Y de nuevo, no sé. Santia. Hola, WFL, te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué no podemos respirar debajo del agua si está compuesta el agua por oxígeno? Pues porque está en estado líquido. O sea, nuestros pulmones están hechos para respirar gas, aunque no sean buenos para nosotros. Si te das cuenta, podemos respirar metano y podemos respirar mercurio y nos mata. No es porque sea bueno o malo para nosotros, simplemente es porque está en estado gaseoso. Nuestros pulmones están diseñados y fueron creados para respirar gases. Entonces, así sea la fuente de la vida, el agua y todo, pues está en estado líquido. No es para nosotros. Es como, pues no. O sea, no podemos literal respirar cosas que sean en estado líquido. Así sea oxígeno, así sea agua, así sea cualquier cosa que sea súper buena para nosotros. Pues si está en estado líquido, pues no, carnal. O sea, te pasas. De hecho, ya es la tercera pregunta de hoy. No me había dado cuenta, pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Suscríbanse a mi canal. Les mando feliz navidad a todos y nos vemos en el próximo video, que va a ser mañana. Voy a seguir video diario, ¿ok? Diario 2. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.